El papel picado se le pretende la alegría de vivir. Cuando el papel picado es negro, se hace referencia a la televisión cristánica, al milag o lugar de la negrura, y al griflán o sitio de los negros. Mientras que las tradicionales maravillitas de azúcar vienen a recordarnos la presencia constante de la muerte en nuestras vidas. Mientras que las tradicionales maravillitas de azúcar y 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 de azúcar, se convierte aquí en el primer líder del Partido Conservador Británico, miembro de una minoría étnica no blanca. Ucrania y Occidente se aliaron contra la campaña diplomática lanzada por Rusia para denunciar el posible empleo por parte de Ucrania de una bomba sucia, es decir, un explosivo radioactivo, pero no atómico. Un asunto que Rusia llevará ante la ONU. El gobierno de la ONU creía que la campaña podría tener como objetivo crear un pretexto para una escalada rusa. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pensó de absurda la habitación rusa, sin declaraciones a un pueblo estadounidense. En Paraguay fue abatido el líder del grupo guerrilleros ejército del pueblo paraguayo. Convaldo Daniel Villalba, alias Alejandro Garbiot, los dos integrantes de esta guerrilla, movieron al mismo operativo de las Fuerzas Armadas Paraguayas en el departamento de Amambán. La muerte de Villalba es el golpe más fuerte realizado contra la guerrilla del EPP desde sus inicios en 2008. El presidente Benítez pidió a los miembros del EPP que se pongan en favor. En Perú, la justicia decidió revocar la orden de prisión preventiva por 30 meses que cumplió la orden de Paredes, en la hora del presidente Pedro Castillo. Paredes, que fue arrestada el pasado agosto, está acusada por el Ministerio Público de integrar presuntamente una organización criminal, liderada por Castillo, y que tiene como fin entregar licitaciones turbulentas y obras públicas a cambio de fin. Ahora se ha sido a un profesor y a una adolescente en una escuela de la ciudad de Estadón. ¡Gracias!